La alegría del momento es interrumpida por la entrada en escena de Curro. Gran sorpresa en la mayoría de los invitados, mientras los empleados del cortijo ya esperaban una cosa así. Trini cree reconocer en Curro al garrochista que la ayudó en un lance del apartado de los toros. El de Lora clava sus ojos en los de Lola, que mantiene una actitud desafiante. Tras un breve diálogo con el marqués y sus invitados, el bandolero se dirige a todos de esta manera. Para que la ley de la vía también en mí se cumpliera, una mujer fue la causa de mi perdición primera, pues no hay desgracia en el mundo que de mujer no venga. Me prendé de una mosita por más señas y guerrera, y como el mentí, en boca del que es hombre bien nos suena, sepan que una noche la hice mía, no por fuerza, porque tenía que ser, y Dios quiso que así fuera. Nos quisimos, y en tabía sus besos aquí me queman. Era la niña ambiciosa y como mujer, veleta, pasó el tiempo, y otro hombre con parneses y fachendas vino a llevarse lo que mío era. Y una noche en que la amante cruzaba alegre en su yegua, yo que acechaba impaciente al cobijo de unas peñas, levanté el arma, apunté, sonó un disparo y una bala le alojé entre ceja y ceja. El resto, todos lo saben, me hice bandolero en la sierra, y el destino hoy ha querido que aquella mujer volviera hecha cantante famosa, y ponerse frente a frente del hombre que ella perdiera. Poco a poco, todos van abandonando la escena a obsesión de Lola y Curro. Lola y Curro. Lola y Curro. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. Vamos a no echar más cuentas, anda y que Dios te acompañe. Yo voy por otra brea, y no preciso de nadie. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. Tú eres otro, yo también, que el tiempo no va a ser malde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!